hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a solucionar dos problemas que pueden llegar a tener en su iphone el primer problema viene relacionado al tema de las aplicaciones porque puede que pronto nosotros instalemos aplicaciones o tengamos aplicaciones en nuestro iphone y a la hora de abrir se cierre la aplicación esto no suele ser normal pero se trata de un problema de software que debemos de solucionar entonces aunque tenga una solución pues en este caso les vamos a enseñar cómo ustedes van a poder resolver este inconveniente de las aplicaciones pero vuelvo y repito este proceso también se puede llevar a cabo en caso tal de que ustedes también tengan problemas a la hora de apagar el dispositivo si por ejemplo ustedes intentan apagar el teléfono ya sea porque el botón físico no les funciona o si por alguna razón intentan apagar su dispositivo y no pueden apagarlo pues en este caso les voy a enseñar un método para que puedan solucionar estos dos problemas estos dos inconvenientes que se trata de un problema de software así que sin más comenzar bueno chicos el primer método que les voy a enseñar es mediante nuestro software nuestro programa llamado tino share raibut recuerden que toda la información de este programa va a estar en la descripción del vídeo para que lo puedan descargar instalar y obtener su licencia luego de hacer todo esto le dan clic derecho al icono que se queda en el escritorio y lo vamos a ejecutar como administrador simplemente le damos clic a esta opción que dice ejecutar como administrador una vez ejecutó el programa vamos a tener esta interfaz lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestro teléfono a la computadora mediante el cable usb y bueno chicos ya después de conectar el teléfono aquí el programa de raibut debe detectar el iphone que hemos conectado y en este caso simplemente le damos clic al botón que dice entrar en el modo recuperación que es el primer paso que debemos de realizar le damos clic allí en entrar en el modo recuperación y automáticamente el teléfono se reinicia pero en este caso se va a reiniciar con el logo de la computadora es decir en el modo recuperación esto es bastante útil porque puede que de pronto los botones físicos del teléfono no funcionen y esta opción de raibut nos va perfectamente para colocar el teléfono en el modo recuperación ya le damos aceptar y podemos continuar con el siguiente paso en caso tal de poder utilizar los botones físicos del iphone podemos en este caso entrar en el modo recuperación de manera manual bueno chicos ya si ustedes utilizan los botones físicos del iphone si estos botones les funciona sin ningún problema lo que es el botón de encendido y apagado y el botón de home entonces vamos a poder colocar el iphone en el modo recuperación de una manera súper fácil y súper sencilla simplemente tenemos que presionar los dos botones físicos del iphone al mismo tiempo hasta que el iphone se reinicie sin soltar vamos a mantener todavía presionado los botones físicos del iphone recuerde que este proceso va a depender también del modelo del iphone que ustedes tengan vamos a mantener presionado hasta que aparezca el logo de la manzana de apple y sin soltar va a aparecer lo que viene siendo el logo de la computadora recuerden que en este proceso lo que es el iphone debe estar conectado a la computadora mediante el cable usb para poder continuar con este proceso el siguiente paso que nosotros tenemos que realizar ya una vez en el modo recuperación aquí incluso el programa debe detectar el teléfono en el modo recuperación es reparar el sistema operativo el sistema ios le damos clic al botón verde que dice empezar y aquí el programa nos da dos opciones nos da la reparación avanzada que esta es la última opción que yo les recomiendo porque va a ser una restauración de fábrica vamos a perder toda la información claro que luego lo vamos a poder restaurar con una copia de seguridad en caso de tenerla pero es la última opción que yo les recomiendo utilizar recuerden que si no tenemos acceso al iphone pues sí o sí tenemos que utilizar la reparación avanzada pero como se trata de un problema el sistema operativo simplemente vamos a poder reparar ese sistema operativo y mantener la información en caso de ser necesario entonces yo para este ejemplo les voy a mostrar la reparación estándar luego le damos clic al botón azul que dice reparación estándar aquí lo que se va a encargar el programa es de descargar la última versión compatible con el iphone que estamos utilizando con el iphone que está conectado y le damos clic al botón azul que dice descargar aquí el programa de tinochet raywood se va a encargar de descargar el sistema operativo esperamos a que la descarga finalice para poder continuar con la reparación y bueno chicos ya después de que se haya descargado el sistema operativo le damos clic al botón azul que dice iniciar reparación estándar ya lo que se va a encargar el sistema de reboot es de verificar el sistema descargado o el sistema seleccionado que corresponda a la última versión que apple está firmando en estos momentos y bueno ya después de que la reparación estándar haya finalizado se haya completado ya sería cuestión de encender el teléfono ok colocar la contraseña en este caso aquí el dispositivo se va a reiniciar por última vez va a cargar una barra y bueno chicos ya después de que se reinicie por última vez el teléfono en este caso ya sería cuestión de desbloquearlo y como se pueden dar cuenta ya dice que la actualización ha finalizado le damos en continuar aquí podemos darle ahora no y le damos en empezar y como se pueden dar cuenta vamos a tener nuevamente las aplicaciones en nuestro teléfono esto gracias a la reparación estándar pero vuelvo y repito si van a utilizar la reparación avanzada de raybook ya sería cuestión de restaurar una copia seguridad en caso tal de desear bueno recuperar toda esta información que ustedes tengan o hayan tenido en su teléfono de iphone el segundo método que podemos utilizar es mediante el software oficial de apple que en este caso es iphone lo primero que tenemos que hacer para resolver el problema de las aplicaciones y de los reinicios es presionar los dos botones del iphone al mismo tiempo para colocarlo en el modo recuperación vamos a mantener presionado el botón de encendido y apagado y el botón de inicio recuerden que mediante este proceso el teléfono iphone debe ya estar conectado a la computadora mediante el cable usb sin soltar los botones esperamos a que aparezca el logo de la manzana de apple y aparezca el logo de la computadora ok cuando aparezca este logo quiere decir que ya vamos a estar en el modo recuperación y bueno chicos ya después de que en este caso el teléfono sea detectado en el modo recuperación sería cuestión de restaurarlo y de actualizarlo al mismo tiempo entonces aquí una vez detectado el teléfono en el modo recuperación sería cuestión de restaurar el iphone que le damos clic en restaurar luego lo que va a ser el programa de itunes es de descargar la última versión compatible así tal cual como también lo hizo redbook sería cuestión de darle siguiente y en aceptar los términos y condiciones para poder realizar la restauración si le damos a esta flecha podemos visualizar que acá se está descargando el sistema operativo de igual manera si nosotros ya tenemos descargar el sistema operativo lo podemos seleccionar pero ya eso es algo opcional y ya luego de descargar el sistema operativo como se pueden dar cuenta lo que se ha enterrado el programa de itunes es primero extraer ese sistema operativo descargado o seleccionado para posteriormente iniciar la reparación aquí hay tú sí es cierto nos repara el tema de las aplicaciones que ya no se ejecutan no soluciona el problema del software que nos permitía anteriormente reiniciar nuestro iphone o apagarlo pero pues nos borra la información de igual manera vuelvo y repito con una copia de seguridad van a poder restaurar posteriormente la información que ustedes deseen así que ya sería cuestión de esperar a que este proceso de restauración de itunes finalice y bueno chicos ya después de que la restauración haya finalizado sería cuestión de configurar nuevamente el teléfono de idioma seleccionando la región y le damos configurar manualmente para el inicio rápido configuramos una red wifi luego de que nos conectemos a la red wifi esperamos a que el iphone se pueda activar sin ningún problema obviamente a partir de este punto seguramente nos va a pedir la información del apple id que nosotros previamente habíamos utilizado aquí colocamos las credenciales esperamos a que en este caso se verifique la información y que el correo y la contraseña está correcta luego le damos en continuar aquí podemos configurar esto para más tarde ya eso es de si son ustedes lo que es el touch id si lo desean configurar o no luego podemos acá configurar un código si así lo deseamos en este caso no lo vamos a configurar aquí podemos restaurar una copia de seguridad en caso de tenerla previamente hecha pero en este caso no la vamos a revisar y aquí podemos simplemente saltar también este paso lo que viene siendo el apple id que le damos donde dice agregar después en configuración aceptamos los términos le damos en continuar continuar activamos o no la localización le damos en agregar después tiempo en pantalla si deseamos o no compartir los datos con apple aquí seleccionamos un tema el tamaño de la pantalla y listo y ya acá tenemos acceso a nuestras aplicaciones con la diferencia de que ahora si vamos a poder ejecutar sin ningún problema dichas aplicaciones y como se pueden dar cuenta si nos vamos hasta la sección de general en la configuración e información vamos a poder visualizar de que efectivamente tenemos lo que es la última versión disponible que para el día de hoy es 15.4.1 pero ya vamos a tener el teléfono funcionando y ya vamos a poder apagarlo sin ningún problema fíjense que aquí al presionar el botón ya me aparece la opción de apagar lo podemos apagar y si lo deseamos vamos a poderlo reiniciar sin ningún problema simplemente volvemos a presionar el botón hasta que aparezca el logo de la manzana de apple y listo así que como pueden observar de esta manera podemos solucionar el inconveniente así que pues nada yo el vídeo se lo voy a dejar hasta acá espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like, un me gusta recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo soy Carlos Vallejo del canal de Tinoser Spanish muchas gracias y hasta pronto bye bye y